El presidente de la Asociación de Retirados Militares de Artigas pide a socios y beneficiarios de jubilaciones y pensiones que realicen la revista de existencia en las oficinas de la institución con el fin de evitar demoras en el cobro de haberes. Vino un listado de 15 retirados militares de la caja en la cual este mes van a ser demorados sus saberes, van a ser demorados. ¿Por qué razón? Por no hacer en tiempo y forma la revista de existencia. Nosotros en común acuerdo con la caja quedamos de mandar mensualmente una relación para no estar enviando diariamente, pero la caja cerró el día 24 el tema de presupuesto y nosotros mandamos el 26. Pero como no, al no avisar la caja a la institución jurídica de la caja, votó por esas 15 personas al no llegar, o sea, llegar a la caja llega, pero como nosotros ya tenía estipulado una fecha, se fue del alcance nuestro, sino que la caja por no avisarnos en tiempo y forma. Tenemos 15 integrantes que van a ser demorados sus presupuestos, que en el correr de la semana van a ser reliquidados y ahí vendrán depositados sus sueldos y su recibo respectivamente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y reiteramos que la gente sigue haciéndole el revista de existencia que en su recibo dice, dice la fecha de vencimiento y que vayan en tiempo y forma, no se dejen estar a último momento para no incurrir en el mismo problema de ahora. Gracias.